La gente ya lo decidió, todos por Edgar van a votar El Distrito 7 lo quiere a él, quiere ayudar a su gente Hay que sumar, hay que apoyar a Espinoso pa' progresar Para avanzar, pa' progresar, por Espinoso hay que votar Odo Martínez lo apoya, también San Rafael y Nautla Lo quieren en Tlapacoya, también lo apoya Misantla Tenochtitlán, Tlandero y Kosh, también Jalasingo y Atzalán Saben que es la mejor opción para diputado por el verde Y es Edgar para avanzar, por Espinoso hay que votar Si queremos prosperidad, con Espinoso lo podemos lograr Este 7 de junio vota por Edgar Espinoso Candidato a diputado federal por el Distrito Número 7 Vota PRI Verde Él tiene muy buenas ideas, trae los mejores proyectos Quiere servir a su gente Espinoso por el verde Y es tiempo de un lugar pa' apoyar a Edgar Espinoso Prosperidad y bienestar a nuestro Distrito, Distrito 7 Edgar va a ganar, pa' progresar Por Espinoso hay que votar Si queremos prosperidad Con Espinoso lo podemos lograr Mi gente, vamos a votar todos por Edgar Espinoso Este 7 de junio vota por Edgar Espinoso Edgar va a ganar, pa' progresar La gente ya lo decidió Todos por Edgar a votar Si queremos prosperidad El Distrito 7 lo quiere, lo quiere a él Edgar va a ganar, pa' progresar Y de él sigue Todos por Edgar vamos a votar No lo olvides En el Distrito Número 7 Vota por Edgar Espinoso Vota PRI Verde Edgar va a ganar, pa' progresar Por Espinoso hay que votar Si queremos prosperidad Con Espinoso lo podemos lograr Gracias por ver el video